Vic, oye, necesito un favor. ¿Qué me vas a dar a cambio? Ah, cinco chocolates. ¿Qué quieres? ¿Crees poderme conseguir un carro bonito para llevar a Ana al cine? Sí, ahorita vengo. ¿Pero a dónde? Yo ahorita vengo, dije. Hola, ya llegué. Victoria, ¿de quién es? Hay un Ferrari a la puerta de la casa, por favor, dime que no es tuyo. No es mío. Ay, menos mal, ¿por qué? Bueno, sí es mío, pero como me dijiste que te dije a la que no, pues por eso. No manches, Vic, ¿me lo prestas? ¿Cómo conseguiste un Ferrari? Me dogané en una apuesta. ¿Y tú qué apostaste? Mi vida. Ay, Dios mío, ¿te dogané?